... Estamos, seguimos en el faro de Alejandría. Comienza el último tramo, 24 minutos, tengo que ser implacable con esa espada de Damocles, de nuestro debate sobre la globalización, el neoliberalismo, la nueva izquierda, entre comillas, y el espíritu de Seattle. Les recuerdo que los protagonistas del debate iniciado hace algo más de una hora, son Pedro Suárez, Federico Jiménez Los Santos, José Antonio Marina, Luis Antonio de Villena, María Jesús Miranda López y el valenciano David Segarra. José Antonio Marina me había pedido que le diera la palabra nada más inmediatamente después de los anuncios, y lo voy a hacer. Pedro Suárez me decía que tenía dos cosas que decir, dos cosas que añadir y algunas cifras, y te voy a pasar la palabra inmediatamente después de José Antonio Marina. Pero antes de hacer estas dos cosas, la palabra de Marina y la palabra de Pedro Suárez, me gustaría leer a propósito de algo que tuve cuando yo hablé antes de que los del espíritu de Seattle decían que no eran de izquierdas, te manifestaste sorprendido. Yo tengo aquí, Federico, una frase, una frase pronunciada por John Thersand, que es uno de los grandes líderes del movimiento antiglobalizador, que dice exactamente, exactamente en el periódico que lo ha publicado, lo siguiente. No somos de izquierdas, no nos interesa la propiedad de los medios de producción, ni que pertenezcan a una clase social u a otra o al Estado. Lo que estamos cuestionando es la producción. José Antonio. Yo era, por dar la razón a Luis Antonio, creo que deberíamos un poquitín reducirnos a unas cosas. O sea, solo en estos últimos días yo he recibido estos libros sobre la globalización. De manera que lo que se está produciendo ahora sobre la globalización es una cantidad gigantesca de material. Y aquí está, pues uno que fue consejero de la... John Gray, consejero de la Thatcher, y sin embargo ahora acérrimo está en contra de la globalización, porque dice que el capitalismo global, pues que está quitando la fuerza de los Estados, por ejemplo. En cambio, Samin Amin, que dice, no, no, no es al contrario, o este Vicente Navarro, aquí un español, al contrario, la globalización está insistiendo sobre el papel activo de los Estados en la economía. Lo único que hace es que los Estados están siguiendo la política de las transaccionales. De manera que no es... Unos dicen que la globalización es mala porque quita al Estado y nos va a quitar la posibilidad de regular un mercado global. Los otros dicen, no, no, al contrario, están dando más puesta al Estado, pero sin embargo es que el Estado va a estar manejado por fuerzas económicas y no políticas. De manera que el fenómeno de la globalización en este momento se está definiendo. Los que vemos claros es que hay una globalización técnica, hay una globalización financiera, porque el movimiento de los capitales, y eso sí es un problema grave, el movimiento errático de los capitales, sobre todo de capitales que están muy dedicados a movimientos a corto plazo, la especulación monetaria. Hay, sin embargo, una financiación mundial, que eso es muy interesante, porque ahora las empresas pueden pedir financiación en cualquier lugar del mundo, y hay una globalización del mercado de trabajo, que a mí concretamente es la que más me preocupa. El hecho de que la producción se haya deslocalizado, es decir, que puedan ir con mucha rapidez de un sitio a otro, el hecho de que la geografía en este momento no tenga ninguna importancia económica, es buena y es mala. Es buena en el sentido que va a dar posibilidad de que accedan a los sistemas de producción mejores que conocemos, que son los del mundo capitalista, si en naciones que en este momento están descolgadas. Es malo, porque hasta que se puedan asimilar, van a estar en unas condiciones, que para ellos van a ser aceptables, pero que están, de hecho, precarizando todo el mundo laboral en el resto del mundo. En este momento el mercado de trabajo se ha endurecido hasta unos extremos tremendos, y una de las cosas que había por debajo de Seattle es que desde el año 72, el poder adquisitivo de los salarios hora en Estados Unidos han bajado continuadamente. Es verdad que el poder de compra del estadounidense desde el año 72 ha bajado. Es curioso solo un apunte antes de... Y ya para terminar, junto a esas tres caras y cruces de la globalización, hay una globalización que a mí me parece necesaria. En este momento todavía no estamos en absoluto habiendo hecho una ampliación universal de lo que es los sistemas democráticos, y en eso sí que hay que dar la razón. Amartya, cuando dice, no ha habido ningún ámbulo en un país democrático, está relacionando que el mundo democrático, que tiene un origen liberal, aunque después admita fuerzas, el mundo democrático ha protegido fundamentalmente el desarrollo, y que entonces tenemos... Y que hay la tentación de decir un régimen dictatorial es justificable mientras está en periodo de desarrollo. Esa que ha sido la gran tentación de mucha gente muy bien intencionada de la izquierda, de pensar, para ponernos... No se puede... Las leyes del mercado son válidas cuando ya se alcanza un cierto nivel. En España, por ejemplo, cuando tengamos 2.000 dólares de renta per cápita, decía López Rodó, entonces podremos ser un sitio democrático. Hasta entonces está justificado que no se sea democrático. Yo creo que ese es uno de los problemas. La protección de los derechos individuales es lo que da además desarrollo, lo que da además justicia, y lo que más organiza los conflictos políticos que van a existir. Bien, el apunte de Luis Antonio, las dos cosas y las cifras de Pedro Suárez, y antes, si me lo permites, un apunte mío, una nota a pie de página a lo que acaba de decir José Antonio Marina. José Antonio, yo creo que el mundo democrático tiene un origen liberal si pensamos en la Revolución Americana, no si pensamos en la Revolución Francesa. Tú apuntas, Luis Antonio. Bueno, yo decía que tú estás haciendo algo que, como hemos iniciado aquí, va a ser una pincelada sobre un tema todavía, no en sí inagotable, sino un tema que todavía no está perfilado bien. Y el hecho de que no está perfilado bien lo está demostrando este propio debate, pero incluso por algo tan elemental en cualquier discusión como el sentido de las palabras que se utilizan. Yo creo que aquí hemos discutido algo, a veces innecesariamente, simplemente por no precisar las palabras. Cuando nuestro amigo de Valencia, por ejemplo, y el texto que tú has leído, niega la izquierda respecto a este movimiento antiglobalización, evidentemente solamente por el uso de la palabra izquierda, es decir, por el temor que este movimiento nuevo siente ante la vieja idea de izquierda, que encuentro muy comprensible, porque la vieja idea de izquierda, sobre todo la idea comunista, es una idea periclitada, y más que periclitada, fracasada, estrepitosamente fracasada. Entonces, hay naturalmente un deseo de quitarse ese, ahora sí, fantasma de encima. Lo que no se quitan es que las ideas que intentan producir, las ideas que intentan mandar, son ideas que pertenecen, digamos, al sustrato de la izquierda, no al sustrato del comunismo. Es decir, y ese juego, de la misma manera que se defiende una idea de liberalismo frente a otra idea de liberalismo, y en el fondo no hay más que usos distintos de una misma palabra. De forma que no es tan casual el intentar definir para poder discutir sobre términos más o menos precisos. Esto más que apunte es una perorata. Pedro Suárez. Bueno, los métodos empleados en Seattle, en Praga y otros sitios, me parecen que no son de recibo. Son métodos de violencia. Y esa violencia, es decir, esos choques que ha habido con la policía, en la que ambas partes naturalmente han empleado la violencia, aunque yo creo que la de la policía es la violencia legítima, la que impide que se intente utilizar la fuerza para impedir reuniones que libremente podrían hacerse, indica una falta de confianza en los métodos que hemos aprendido a lo largo de siglos de cómo hacer prevalecer nuestras ideas, que es a través de la discusión, a través de la crítica y a través de la expresión política. Por lo tanto, no es casual que determinados movimientos utilicen la fuerza porque han perdido la fe en la palabra y la fe en los métodos democráticos. Mi primera crítica ante los movimientos, como he visto en Seattle, lo he visto en Praga, es que dicen, no tenemos nada que hacer porque los medios de comunicación están en manos de los ricos, no hay modo de hacer oír nuestra palabra, la única manera que podemos hacerlo es conseguirlos con la fuerza. Y eso me recuerda a lo que ocurrió en los años 30, en que la fuerza empezó a prevalecer sobre los métodos lentos y tranquilos de la democracia. Entonces, bueno, déjame que quiero decir la segunda cosa. Un momento, porque si no, claro que podréis decirlo, pero es que es muy importante, centrarnos, has dicho, que hay un movimiento antiglobalizador, un movimiento que es contrario al sistema capitalista, por así decirlo, y ese movimiento está empezando a utilizar métodos de fuerza. Y eso me parece que es una derogación de algo, de una conquista muy fundamental, que es que en el mundo civilizado hemos quedado de acuerdo en que vamos a debatir nuestras ideas sin fuerza. Segundo, una de las razones por las que esa mundialización se está imponiendo con tal fuerza es porque está mejorando la situación de los pobres en el mundo. Y claro, es normal que a los pobres les guste entrar en ese sistema, quieran abandonar sus métodos tradicionales de vida para meterse en el mundo industrial porque mejoran de situación. Y tengo aquí unas cifras que creo que son muy elocuentes, que es la esperanza de vida al nacer en diversos países comparándola del año 1950 con el año 1995. En China, en el 50, era un 41 años. En el 95, ha pasado a ser 65 años. ¿Es un tema de la globalización China? Sí, porque se está abriendo. Es que, entre otras cosas, la China está abriéndose al nuevo sistema. Y lo mismo, se está abriendo al nuevo sistema desde hace por lo menos 15 años. Y eso ha afectado a la esperanza de vida hace 60 años. No, no hace 60 años, es que antes con el sistema no capitalista se morían antes y ahora con el sistema este tiene una esperanza de vida mucho mayor. La India, déjame, la India. En la India, la esperanza de vida en 1950 era de 38,7. Ha pasado a ser de 50,5 años. Y 71 años en Kerala. Bien, y 71. Ese es el único problema. No, no, es que lo que estoy... Perdón, perdón, perdón. Lo que determino. Tú tienes ahí toda la razón, pero ese es el único problema. No, lo que estoy diciendo es que el sistema de comercio abierto, de competencia, del sistema capitalista, de movimiento de capitales, de apertura del mundo a la producción... Es inicialmente bueno. Es inicialmente bueno. No inicialmente, está produciendo a ojos vistas una mejora del nivel de vida en los países pobres, incluida la África subsahariana. Es que habría que mirar mucho más atrás desde la colonización. No, no, no. No, no, no. Ahora, seguro. Bueno, y entonces termino. Y ahora voy a terminar. Y entonces eso es lo que hace que los países, la gente pobre de los países, lo que pida es poder exportar, poder producir. Y de hecho lo están pidiendo. Y claro, los movimientos minoritarios que quieren prohibir, los sindicalistas y otros, que quieren prohibir a esa gente prosperar, se encuentran con un muro. Y es que espontáneamente la gente pobre del mundo quiere producir, quiere libertad económica, quiere poder comerciar, quiere que salgan las barreras, quiere poder emigrar. La prueba es que la gente de Marruecos quiere venir a España. ¿Prosperan igual, Pedro? ¿Prosperan igual? No. ¿Prospera igual? ¿Prospera igual el francés? No, es que me es igual. Lo que yo quiero es que salgan del hambre. Y termino diciendo esto. Y la emigración, el hecho de que los mexicanos quieran ir a los Estados Unidos, de que los marroquíes quieran venir a España y a Europa, indica cuál sistema les da esperanza. Está en un mal. ¿Cuál sistema les da esperanza? Y por eso mismo es por lo que... ¿Y qué sistema les ha roto? Termina. ¿Y qué sistema les ha roto? No, termino, termino, termino. Y por eso mismo, los sistemas antiglobalización... Y que termina, pero no termina jamás. Los sistemas antiglobalización y los sistemas anticapitalistas no tienen nada que hacer. Porque los pobres del mundo votan a favor de él. Eso no es cierto. Bueno, ya ha terminado.